Habitantes del municipio de Valledupar, les habla Iván Luque Mindiola, el presidente del Consejo Municipal y quiero desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, que aprovechemos esta época para fortalecer los lazos familiares, con los vecinos, con nuestras amistades, en un ambiente lleno de amor, de felicidad, de paz, de solidaridad y que nos permita a esta época reflexionar sobre lo que hemos hecho durante este año y proyectar el año venidero. ¡Gracias!